suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema arbitral concretamente del atraco de real madrid a almería ya hay una guerra total ahora mismo entre la caverna y el barça por este asunto y todo empezó con estas declaraciones de xavi después de la victoria ante el betis vamos a escucharlos hola xavi elena con de la cadena cope dices que te vas muy contento con uno de los mejores partidos de la temporada no sé si antes de jugar vosotros estáis pendientes de lo que ha pasado en el bernabéu del madrid almería ha habido polémica arbitral así lo he visto lógicamente pero que es que me quedo con las palabras de garitano y me quedo con una reflexión que ha hecho alfredo relaño podéis ver creo que ese es la buena la correcta muy buen periodista además me quedo con eso y las palabras de garitano que si hablamos nos nos sancionan pero lo ha visto todo el mundo yo ya dije va a ser muy difícil ganar esta liga lo dije en getafe que habían cosas que no me no me cuadraban pues a continuar trabajando seguimos en la lucha quedan 18 partidos hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y y hasta donde nos llegue pero hay cosas que no que no controlamos no ha visto todo el mundo y alfredo buenas noches mister alfredo martínez para la noche donde acero siguiendo un poco en la línea tú hablas de una jugada que mete al betis en el partido que es la primera esa posible falta pedri y en cambio ves como en el madrid se toman las decisiones que le han hallado el camino esto marca mucho las diferencias una temporada no si mira me acuerdo en getafe el penalti el penalti arrafiña que es clamoroso en gallecas pero clamoroso no se habla el gol de ferran torres el gol de perdón de joao félix en granada que tampoco se habla pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más seis puntos más son situaciones pero claro al final no son excusas son realidades son situaciones en el minuto 95 que que nos salen cruz siempre pero hoy no hay que hablar de hay que hablar del partido del equipo contento satisfecho y a seguir trabajando y este es el camino después de estas declaraciones de xavi vino este brutal ataque de ferreras del que dicen que es empleado de florentino pérez al entrenador del barça vamos a ello otro nivel michel como entrenador y como analista de lo de xavi xavi que ha estado 20 años beneficiado por negreira madre mía la que se ha montado con estas tres decisiones del bar en el berrabeo para muchos el bar sólo vale si perjudica el real madrid surrealista la sobreactuación del anti madridismo hablan de atraco de robo robo del siglo por dioses haber comprado al número 2 de los árbitros durante 20 años el atraco del siglo es haber sobornado y pagado a negreira y a su hijo durante todo ese tiempo y lo hacían para condicionar los arbitrajes a favor del barça 20 años 8 millones de euros xavi hermanos con sus declaraciones de la sensación de que echa de menos a negreira él sabe muy bien como jugador que significa tener al número 2 del arbitraje en nómina en nómina cuando xavi era jugador del barça el barça pagaba negreira cuando xavi era jugador del barça el barça pagaba al hijo de negreira y a negreira y tenemos a jugadores del barça que pagaron al hijo de negreira vicepresidente de los árbitros eso sí es un escándalo un escándalo mundial el escándalo del barça pagando 8 millones de euros a los negreira vamos lo que el juez califica corrupción sistémica del arbitraje español cuando xavi hernández jugaba en el barcelona eso sí que es un escándalo julio habrá novedades esta semana o no y si esto fuera poco hubo ayer un brutal ataque de canal real madrid a xavi vamos a por ello en mí me parece que pues nada lo comentado que está haciendo un trabajo deslumbrante con un mérito tremendo y me parece que un caballero del deporte en el caso de xavi pues no sé yo entiendo que busca una al margen de olvidarse por completo de todo este asunto como se olvidan muchos medios de cómo está bajo sospecha la carrera de xavi hernández al margen de que su carrera entera está bajo sospecha pues hombre pues tiene que probablemente justificar una mala temporada que es evidente que la temporada del barcelona no está siendo buena insisto está a siete puntos de en la liga ha pasado con agobios en algunas eliminatorias ante equipos modestos en los contra los que incluso tuvo algún altercado el señor xavi con jugadores modestos del del barbastro un equipo que estuvo a punto de eliminarle y bueno y en el recuerdo inmediato está como recordaba miguel ángel ese contundente 4-1 un partido en el que el gran madrid le pasó absolutamente por encima en la reciente final de la supercopa un partido que por cierto ha visto todo el planeta todo el planeta ha visto cómo está el barcelona y cómo está el gran madrid así que yo entiendo que esto cortina de humo para justificar pues todo lo que está ocurriendo y por supuesto para que no se hable de todo esto que está bajo investigación del juez de la guardia civil y de la fiscalía esto es esto es lo que hay la carrera de xavi bajo sospecha ojo obviamente esto no terminó aquí ayer nuestro presi en una entrega de premios del barça dijo esto sobre los robos del madrid al almería vamos a escucharlo per describir el que va passar al Bernabéu va ser una vergonya penso que el col·lectiu arbitral ha de donar resposta a una sèrie d'empressions que s'estan produït durant tota la temporada en els àrbitres i si no de resposta ens deixen molt inquiets perquè entenc que hi ha un abaturament de funcions en qualsevol cas bé content perquè vam guanyar ahir a més a més ja ho ha dit el el paquín que vam tenir un partit molt molt intens i i ben contents per guanyar perquè a l'equip doncs cada vegada ens ha sentit més forts i si pensáis que esto fue todo pues no y Turralde también ha opinado sobre este tema muy importante vamos a escucharlo comentar con vosotros esas palabras de xavi que imagino que visteis en luego en rueda de prensa pues quejándose precisamente de el arbitraje en el real madrid almería diciendo que al madrid siempre le favorecen los árbitros además en número las veces cuatro ocasiones en los que él consideraba que al barça le habían perjudicado no sé cómo valoráis estas declaraciones de xavi no sé también si sabéis en el cta cómo han sentado precisamente estas palabras del entrenador del barcelona acusando de favorecer al madrid y perjudicar al barcelona pues mira las palabras desafortunadas de la firma el mejor mourinho de todas las épocas y lo segundo yo le preguntaría a xavi le haría la pregunta son los mismos árbitros que el año pasado sí es el mismo cta del año pasado sí es el mismo real madrid del año pasado sí es el mismo barça del año pasado sí porque entonces el año pasado ganasteis la liga qué pasa que los árbitros del año pasado os dejaban ganar la liga y este no bueno que no vea manos negras ni cuentos porque no desafortunadas muy desafortunadas pues bien como sabemos iturralde puede ser de todo menos madridista es más yo creo que iturralde es el que más ha atacado a la caverna con el buru de negreira y el que más ha defendido al barça con toda la película que ha montado la caverna en torno a al buru de negreira todos sabemos que el madrid ha robado está robando y va a seguir robando o que pensabais que al super barça de guardiola no le estaba robando los árbitros cuando ganaba todo tripletes sextetes etcétera pues claro que sí claro que sí ese super barça de guardiola que ha ganado todo también le estaban perjudicando los árbitros pero yo no he visto nunca a pep guardiola quejándose de los árbitros en la rueda de prensa más bien maurinio que le estaban favoreciendo en cada partido aquí como ustedes sabéis en este humilde canal demagogia la justa que el madrid roba pues claro que sí no hay nada nuevo en eso que perjudican al barça pues también es lo de siempre pero que xavi y sus amigos intenten vendernos de que si perdemos esta liga va a ser solo por los árbitros eso sí que no eso sí que no que el barça de xavi no ha hecho los deberes que llevamos toda la temporada jugando mal joder que cuando el girona que va líder nos pintó la cara en nuestra casa ahí no hubo ningún favor arbitral que cuando el madrid nos ganó en casa la liga tampoco hubo ninguna polémica arbitral que cuando el madrid nos ha humillado la final de la supercopa de españa y xavi sale dice que el madrid ha ganado de manera merecida pues tampoco hubo ningún robo en una competición tan larga es totalmente imposible que tú pierdes la liga solo por culpa de los árbitros así que si perdemos esta liga que todo pinta que la vamos a perder que xavi no nos venda que es por culpa solo de los árbitros porque él tampoco ha hecho bien los deberes ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal última hora Kylian Mbappé confirma el bombazo del siglo del Barça una fuente deportiva árabe muy importante acaba de asegurar que personas con mucho poder de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí máximos rivales de Qatar están dispuestos a financiar el fichaje de Kylian Mbappé por el Barcelona la próxima temporada la misma fuente afirma que este es el motivo por el que ya Laporta ha estado viajando en varias ocasiones a esos países en los últimos meses es más fuentes cercanas al crack francés informan que Kylian Mbappé no descarta jugar en el Barça y ve con buenos ojos formar parte y ser el líder del nuevo proyecto Blaugrana estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos